Hola, buenas tardes. Bienvenido al Servicio Multicanal de Información y Prevención de Drogas de Cruz Roja. ¿En qué puedo ayudarle? Esta es una de las primeras llamadas que ha recibido el Servicio Multicanal de Información y Prevención del Consumo de Drogas, una herramienta que acaba de lanzar Cruz Roja Juventud. Cruz Roja pone en marcha el Servicio Multicanal ante la necesidad de prevenir en el consumo de drogas de una forma más cercana y directa, proporcionando una información veraz que permita conocer los riesgos y cambiar hábitos y actitudes. Su objetivo es promover prácticas saludables y proporcionar información que permita prevenir y reducir riesgos sobre el consumo de drogas, así como mejorar los conocimientos y actitudes sobre los efectos relacionados con el consumo de sustancias. Entendemos que con información y sobre todo hablando con ellos de forma tranquila, no alarmándonos tanto con ellos como con los familiares, lo que intentamos hacer es prevenir, sensibilizar o concienciar. El servicio está atendido por más de 20 personas expertas en prevención del consumo de drogas. La mayoría forman parte del voluntariado de Cruz Roja y han recibido formación específica para poder resolver las dudas de los usuarios. Siempre le puedes dar una información fiable, cualquiera que recoja por la calle, que no sabe de qué fuente viene, si es real, si no, si es lo que le cuenta cualquiera. En una primera fase el servicio contará con diferentes canales de contacto para obtener información y resolver dudas relacionadas con las drogas, como por ejemplo un teléfono gratuito disponible martes y miércoles de 13 a 20 horas y jueves, viernes y sábados desde las 17 horas hasta medianoche. Además cuenta con otros canales de información como son la web www.sobredrogas.es, los perfiles del servicio multicanal en redes sociales de Twitter y Facebook y el correo electrónico sobredrogas arroba cruzroja punto es. Posteriormente está previsto el desarrollo de nuevos canales como el chat, el WhatsApp o la aplicación para móviles específica dentro del servicio multicanal. Las personas usuarias del servicio podrán acceder al mismo de forma gratuita. Además contarán en todo momento con un compromiso de total confidencialidad sobre las consultas realizadas así como sobre sus datos personales. El servicio multicanal de información y prevención de consumo de drogas viene respaldado por la dilatada experiencia en materia de intervención y prevención del consumo de drogas que tiene la organización y nace de la vocación de servicio que caracteriza todas las acciones que realizamos. Encantado de poder ayudarte.